Don Alberto cuanto paso Lucho? 1.37 Y el de Memo cual era Lucho? El de Memo? Perdón Don Alberto paso 1.400 en 1.37 muy fácil meter 1.400 1.400 en 1.37 1.400 Budica 41.59 Elia, trabaja alguno? Hoy día, no, mañana Ah no, día seguro ¿Cuál? Mañana jueves Mañana? Podría no 1.63 con 12.1 fácil 1.63 con 12.1 fácil 1.63 con 12.1 fácil 1.63 con 12.1 fácil